Bueno mis ñaños y nos encontramos por acá con Miki y con Pluto. Vacilarías con el suegro de tu novio, tu esposo. Hola que tal mis padres y nos encontramos por aquí Guayarte, disfrutando las fiestas de Guayaquil. Guayaquil se encuentra en sus fiestas y le vamos a preguntar a todo el público que nos encontramos por aquí Guayarte, a todas las personas unas preguntitas que ansiosas, vamos a medir su nivel de inteligencia, vamos a ver si los que ya tienen tiempo que han pasado por la escuela o colegio aún recuerdan o las personas que están en universidades actualmente están pilas, están atentos. Así que pilas, empezamos, música ecuatoriana. ¿Cómo se llama? Ricardo. Ricardo. Melanie. Melanie, ¿son parejas? No. ¿De qué color es la caja negra de un avión? Negro pues. ¿Por qué te dejas influenciar porque dices que es negra? Sí. ¿Mueres en la ley de que la caja negra de un avión es negra? Sí. ¿De qué color es la caja negra de un avión? No lo sé. Perdiste tu oportunidad, Yaño, déjame decirte que la caja negra de un avión es naranja. Vamos a ver Pluto, si un año tiene 12 meses, de los 12 meses que tiene el año, ¿cuántos meses tienen 28 días? Solamente uno por febrero. ¿Estás seguro, Pluto? Solamente 29. ¿Estás seguro? 28. Ah, no, todos tienen 28. Ah, 20, Pluto, viste. ¿Con quién tenemos el gusto, mi estimada? Jessica Marín. Jessica Marín. Te voy a hacer unas preguntas que acción. ¿Sabes cuál es la mitad de 2 más 2? 2. La mitad de 2 más 2. 1. Mueres en el 1, ahí te quedas que es 1. La mitad de cada, de cada, a ver 1, sí, 1. La juventud está preparadísima. Déjame decirte que estás en la respuesta incorrecta, porque la mitad de 2 más 2 es 3. 2 más 2, ¿por qué? La mitad de 2, ¿cuánto es? 1. Más 2. 3. Ah. ¿Tú vacilarías con el suegro de tu novio? No. ¿Por qué no? Porque es mi suegro, pues. ¡Ay, qué bruto pocalesero! ¿Y por qué estoy vacilando con el novio? ¿Estás segura? Sí. ¿Tú sabes quién es el suegro de tu novio? No. No. A ver, piensa un poquito, razona quién es el suegro de tu novio. Por eso te pregunto, ¿tú saldrías, vacilarías, tendrías algo con el suegro de tu novio? El suegro de mi novio es mi suegro, pues. ¿Estás segura? El suegro de mi novio es mi papá. ¡Correcto! ¡Correcto! Y bueno, seguimos por acá en las calles de Guayaquil y nos encontramos con otra hermosa chiquilla, mujercita. ¿Cómo te llamas? Bellangélica. ¿Tú sabes cuál es la mitad de 2 más 2? ¿2? ¿La mitad de 2 más 2? 1. ¿1? ¿Por qué dices que es 1? Porque 2 más 2 se corta la mitad 1. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Escúchame bien, mira, te voy a dar otras oportunidades. ¿Cuánto es la mitad de 2 más 2? 3. ¿3? ¿Por qué me dices que es 3? Porque sumas 2 más 2 son 4. ¿Ya? Le quitas 1, 3. ¡Ay! ¡Qué bruto pocalicero! Déjame decirte que la respuesta está entre que sí que no. Pero te la voy a decir, ya que me dijiste 3 te la voy a decir. La respuesta es 3, lógicamente, porque te estoy preguntando cuánto es la mitad de 2, viene a ser 1 más 2, suma a 3. O sea, mi amiga, ¿cómo te llamas? Yomaira. Yomaira. ¿De aquí de Guayaquil o de otra ciudad? Guayaquil. ¿100% Guayaquil? Sí. ¿Estás segura que eres 100% Guayaquil? Sí. ¿Qué celebramos el día de ayer? Depende de octubre. ¿Independencia o fundación de Guayaquil? Fundación. Sí, independencia. ¿Cuántos de los 12 meses del año tienen 28 días? Febrero. ¿Febrero? Te la formulo otra vez. ¿Cuántos de los 12 meses que tiene el año tienen 28 días? Abril. ¿Abril? Sí. Escúchenme bien. ¿Cuántos de los 12 meses que tiene el año tienen 28 días? Todos los meses del año tienen 28 días. ¡Vale! Ver. ¿Con quién tenemos el gusto esta noche de encontrarnos acá por las maravillosas calles de Guayaquil? Judi Arias. Judi Arias. ¿Cuánto es la mitad de 2 más 2? 2. ¿Por qué 2? 2. ¿Por qué 2 más 2 es 4 y la mitad es 2? ¿Por qué 2 más 2 es 4 y 4 son 6? ¿Te parece? Si un año tiene 12 meses, de los 12 meses, ¿cuántos meses crees tú que tienen 28 días? Todos. ¿Por qué todos? Porque todos pasan por 28. ¡Correcto! Inteligente la colorada, ¿no? ¿Ustedes vacilarían con la suegra de su novia o mujer? ¡No mames, qué asco! La suegra de su novia... ¡No! ¿Por qué? Me libre. Dios, me libre. No, pues es la tecla, pues. ¿La tecla? ¿Estás seguro que es la tecla? No, es la tecla. ¿Mickey? ¡No! Sí, sí, no, no. No, 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 no. Escúcheme Mickey y escúcheme Pluto, a ver. Hombre. ¿Ustedes vacilarían con la suegra de su novia? Con la suegra de su novia. La suegra de su... ¿Por qué? Ah, la suegra de su novia. ¡Claro! ¡Ah, ya! ¡Por eso, pues! ¡Por eso! Ya, ya, posi, posi. ¿Vacilarías con el suegro de tu novio o tu esposo? No. ¿Por qué no? ¿Por quién no, pues? Tiene que haber un por qué, un por qué no. Por el respeto y todo, pues. ¿Tú sí sabes quién es el suegro de tu novio? ¿El suegro de mi novio? Sí. ¿Mi suegro? ¿Segura que es tu suegro? ¿El suegro de mi novio? ¿El suegro de mi novio y mi papá, pues? Si el año tiene 12 meses, de los 12 meses que tiene el año, ¿cuánto de los 12 meses tiene 28 días? No lo sé, tú dime. Uno. Uno. ¿Cuál mes? Febrero. ¿Por qué dices que solo es uno? Eh... No sé. ¿Por qué dices que solo es uno? ¿Por qué ya Febrero tiene 28 días? Déjame decirte que estás en lo incorrecto. ¿Por qué? La respuesta es que todos los meses tiene 28 días. ¿Es o no es así? Ah, sí, sí. ¡Qué bruto pocalicero! Quiero que me digas cuánto es la mitad de 2 más 2. La mitad de 2 más 2 es más. Vale, ve... ¿Cómo que más...? No, te estoy preguntando, escúchame bien. Te formulo bien la pregunta. ¿Cuánto es la mitad de 2 más 2? 2. ¿Estás segura que es 2? Sí, 2. No, no, no. Escucha bien la pregunta. ¿Cuánto es la mitad de 2 más 2? 2. Por eso, 2. ¡Ay, pero qué idiota! La mitad de 2 más 2, ya que no has dado, es 3. ¿Por qué? Estoy diciendo claro. ¿Cuánto es la mitad de 2? 2 es 1. Más 2. 3. Y nos encontramos por acá con mi pana. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Jesús Alvarado. Jesús Alvarado. Tiene el nombre de Pepa. Jesús Alvarado. Buen nombre. Jesús, ¿cuánto es la mitad de 2 más 2? 1, ok. 1. ¿Cuánto es la mitad de 2 más 2? 2 más 2. A ver, se tomó 2 es 4. No, no, es porque... A ver, te pregunto despacio y sin prisa. ¿Cuánto es la mitad de 2 más 2? 2 más 2. No, no sé por qué. Dímela re fuerte. La mitad de 2 es 1. Más 2... Ah, ya de 3. ¡Pendejo! Venga para acá, mi querida. Venga para acá, mi estimada. A ver. Ya voy para allá, chico. Venga para allá. ¿Tú sabes cuánto es la mitad de 2 más 2? 2. ¿Por qué dices que es 2? A ver, te pregunto. ¿Cuánto es la mitad de 2 más 2? La mitad de 2 más 2. Si 2 más 2 es 4. Ya. Ya, y la mitad de 2... 1. Le pregunto despacio, suave y sin prisa. ¿Cuánto es la mitad de 2 más 2? 2 más 2 es 4. Ya. ¿Y la mitad? 1. Déjame decirte que estás incorrecta, pero ¿quieres que te diga cuál es la respuesta? La respuesta de la mitad de 2 más 2 es 3. ¿Por qué 3? ¿Cuánto es la mitad de 2? 1. ¿Más 2? Ah, ah, ah... Si el año tiene 12 meses, de los 12 meses que tiene el año, ¿cuántos meses tiene 28 días? Febrero. Febrero. ¿Por qué dices que febrero? Porque febrero solamente tiene 28 días. ¿Estás segura? Sí. Escúchame bien, mira, escúchame bien lo que te digo. Si el año tiene 12 meses, de los 12 meses que tiene el año, ¿cuántos meses tiene 28 días? ¿Cuántos meses tiene 28 días? Sí. Un mes nomás. ¿Estás segura? Sí. Mira, yo te iba a regalar 5 dólares, pero como me has respondido un mal, si fueran los 5 dólares. Bueno, mis ñañas, y seguimos por acá con este grupo de amigos. Qué espectacular, qué bacano. Aquí la gente que disfruta en Guayarte, compartiendo entre amigos. ¿Son amigos? Con ella, ella es mi novia. Ah, ¿tu novia? Bien aparejado. ¿Ustedes que son amigos o son...? Pareja. ¿Pareja? ¿Ya? ¿Qué? ¿Ya? Escándalo es lindo. ¿Cuánto es la mitad de 2 más 2? Nos vamos por acá primero. Más. ¿Más? ¿Por qué es el signo más? Porque están 2 más 2. La mitad de 2 más 2 es más. ¡Ay! ¡Qué bruto poca de cero! ¿Cuánto es la mitad de 2? La mitad de 2, sí. 1. ¿Más 2? ¿Cómo? ¡Ja! 3, ¿verdad? O sea que la respuesta vendría a ser... Por eso, si un año... Escúchame bien. Si un año tiene 12 meses, de los 12 meses que tiene el año, ¿cuántos meses tienen 28 días? Todos. ¡Perfecto los muchachos! ¡Perfecto! Si un año tiene 12 meses, de los 12 meses que tiene el año, ¿cuántos meses tienen 28 días? Todos. Perfecto, me la ganó. Ahora sí me la ganó. Ahora sí se puso la fila. Está inteligente la señora. ¿Cuánto es la mitad de 2 más 2, Pluto? La mitad de 2 más 2, 3, pues. ¿Por qué 3? La mitad de 2. 1 más 2, 3. No puedo argumentar nada ante esa lógica. ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? Oiga, que este Pluto es la pena que... Se parece que... Croqueta. Croqueta. ¿Croqueta de qué? ¿De gato o de perro? De pollo. Ah, de pollo. ¿Vacilarías con el suegro de tu novio? ¿Para qué o qué? No. ¿Por qué? ¿Por qué el suegro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El suegro de mi novio. Pero... ¿Tú sí sabes quién es el suegro de tu novio? Este... Es el... La otra novia que tiene. ¡Qué bruto pocalesero! A ver, a ver. Vete para acá, Colora. Vete para acá, vente para acá. Escúchame. Si te estoy preguntando. ¿Tú vacilarías con el suegro de tu novio? Sí. O sea que tú vacilarías con tu papá. Porque si sabes que el suegro de tu novio viene a ser tu papá. Mejor, ¿tú sabes cuál es la mitad de 2 más 2? La 1. ¿Cuál es la mitad de 2 más 2? 3. ¿Por qué es 3? Porque la mitad de 2, 1 más 2, 3. ¡Demonios, Gop! ¡Eres realmente un genio! Bella, dime, ¿tú vacilarías con el suegro de tu novio? No tengo novio. Si tuvieras novio, ¿tú vacilarías con el suegro de tu novio? No. ¿Por qué no? Porque el suegro de mi novio sería mi papá. ¡Correcto! ¡Harta inteligencia! ¡Harta inteligencia! Así como es de hoy, también es súper inteligente. Muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo están disfrutando el día aquí en Guayarte? Estoy bien, tranquilo, tranquilo. ¿Cuánto es la mitad de 2 más 2? La mitad de 2 es 1 más 2, 3. ¡Exacto! ¡Correcto! ¡Arte inteligencia! A ver, no son por gusto los lentes, ñaño. Es arte inteligencia. El año tiene 12 meses. De los 12 meses que tiene el año, ¿cuántos de los 12 meses tienen 28 días? Todos. ¿Por qué? Porque todos tienen 28. ¡Correcto! Mira, aquí hay arte inteligencia. Los muchachos son pilas, pilas, pilas. A ver, ¿tú vacilarías con la suegra de tu novio? No, porque es mi mamá. ¡Arte inteligencia, tu mamá! ¡No hay nada que hacer! ¡No hay nada que hacer! Yo se la vacilo. ¿Y tú? Yo ya no. Bueno, y esto ha sido todo. Así que pilas, suscríbete al canal de Música Ecuatoriana. Dale like, compártelo, activa la campanita para que te llegue una notificación cada que subamos un video nuevo. Así que pilas, y espera la segunda parte de las preguntas que accionan. Pilas, Música Ecuatoriana. ¿Quieres saber quién eres? Sí, quiero saber quién eres. ¡Sácate la cabeza! ¡Saca! ¡Vaya! Soy Lucho Castillo, actor ecuatoriano del Teatro Televisión. Y aquí estamos también, reactivando el arte en Guayarte. ¿Quieres, quieres? Muy bien, ya sabes. Y para contratos, 0998281468, lo que tú quieras. ¡Ahora sí, personaje! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!